Los brigadistas de Patio Limpio y vectores de la Secretaría de Salud Jalisco llevaron a cabo acciones de limpieza de depósitos de agua, fumigación y eliminación de maromeros a fin de combatir el mosquito Aedes aegypti, el transmisor del dengue en el municipio de Villa Corona. Una de las estrategias complementarias que se realizaron en esta zona para el combate del dengue fue la eliminación de todos los artículos sin uso en patios y azoteas, para evitar que durante esta temporada de lluvia se acumule agua y se conviertan en criaderos de este mosquito. En tan solo un día se recolectaron 5 toneladas de desechos y 70 llantas. Cabe señalar que estas acciones se estarán replicando en los municipios de Tlaxahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.